bueno familia el vídeo de hoy es un tanto diferente ya que vamos a hablar de cuál es la marca de tu celular para así compartir diferentes opiniones en los comentarios entonces familia vemos inicio a este vídeo dejando tu like suscribiéndote y ahora sí le doy la bienvenida a este canal analista de hecho un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos existen una infinidad de marcas de teléfonos móviles tales como samsung huawei motorola xiaomi realme one plus lg realmente no terminaría nombrando las marcas de celulares que conozco y sé que hay muchísimas más que seguro no conozco entonces familia para ir comenzando este vídeo me gustaría que inmediatamente pausen este vídeo y vayan a los comentarios y dejen su marca de celular comenten si es samsung huawei el motorola realmente comenten cuál es dicha marca y también comenten por qué eligieron esa marca de celulares cada marca de celular destaca en un apartado por decirlo así los celulares samsung destacan en que tienen muy pero muy buena pantalla los celulares apple pues destacan que tienen una muy buena cámara y una muy buena optimización los celulares de motorola destacan que tienen una muy buena batería los celulares de huawei destacan que tienen una muy pero muy buena cámaras aunque realmente ya eso no es tan así y así cada marca destacan diferentes apartados por ejemplo xiaomi realme y todo este tipo de marcas destacan en que tienen una muy buena relación calidad precio entonces me gustaría saber si realmente se fueron por estas características o se fueron por alguna función en específico decidieron esa marca y también me gustaría saber cuál marca de celulares es su favorita y cuál marca de celulares les gustaría tener familia pero antes de finalizar este vídeo un tanto dinámico para que todos dejemos nuestras opiniones en los comentarios pues realmente les aclaro que una marca no influye de que un celular sea bueno o no digamos que está la enseñanza de este vídeo para que ustedes sepan en los comentarios que hay muchísimas marcas de celulares muchísimos modelos de teléfonos que realmente nos dan buenas características y la marca realmente es lo que menos importa es muy claro que la marca nunca va a definir si un celular es bueno o no porque mucha gente compra un celular samsung apple huawei simplemente porque es tanto porque está por si realmente no todos los samsung son tan buenos por ejemplo podemos ver la línea j de samsung que es una total asquerosidad entonces familia de esta manera concluimos el vídeo de hoy regálame tu like un vídeo un tanto distinto a los demás pero quería probar esto para ver qué tal le va en este canal si quiere más vídeos así déjalo en los comentarios deja tu like te suscribes a este canal y ahora sí familia analista tech nos vemos en otra ocasión chao chao